Tu conciencia se eleva cuando los vicios dejan de ser la ambición prioritaria y el cuerpo no toma su lugar detrás de la mente y la conciencia. Eres como la gota que escapa del grifo, constante, lenta, pero imparable, fuente de ruido que anuncia que ha llegado la imparabilidad, imponente, clara, cristalina y pura. A través de los destellos de conciencia, el hombre puede entrar en su mente y hacer que trabaje para él. Si el hombre no induce a la mente a cambiarla, terminará por cambiarlo ella a él, induciéndole a no hacer nada.